Empezamos hablando del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que señala que la economía española va como un cohete, según reflejan los datos y las previsiones de la Unión Europea. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Y me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo, la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024, hasta el 2,1%, es decir, tres veces más que la media de la eurozona. Y creo que esto es muy importante reivindicarlo, porque son datos espectaculares. Y una España que avanza en la buena dirección frente a las profecías, a los bulos fracasados de una oposición apocalíptica y también desnortada. Sánchez ha hecho esta consideración al inaugurar en Madrid una jornada sobre fondos europeos organizada por el diario Punto Es. El presidente del gobierno ha apuntado que la Unión Europea ha señalado que España será el país que más crezca de la zona euro y que cuatro de los diez empleos que se están creando en territorio comunitario son del mercado laboral español. Además, el jefe del Ejecutivo ha defendido que estos resultados indican que se está cambiando el modelo productivo nacional y que este trabajo se está haciendo frente a una oposición apocalíptica y desnortada. Y aviso de FEDEA y el Consejo de Economistas. No habrá financiación autonómica estable si País Vasco y Navarra no pagan más. Desde FEDEA avisan que extender el actual sistema de cupo de las comunidades forales País Vasco y Navarra a Cataluña o a otras autonomías acabaría con el Estado y llevaría a España a transitar hacia un modelo confederal donde los territorios más ricos tendrían la capacidad de quedarse con todos o casi todos los excedentes que genera el sistema agrandando la brecha entre regiones. Extender el cupo vasco al resto supondría cargarnos el Estado, advierte el director general de FEDEA Ángel de la Fuente quien sí que considera necesario revisar la actual fórmula por la que este se calcula para que las dos autonomías forales aporten más al sistema. Los números que salen dicen no parecen razonables, habría que hacerlos bien y poco a poco, con mucho cuidado. El debate lo inició el presidente de la Generalitat en Funciones, Pere Aragonés, quien hizo esta propuesta antes de celebrarse los comicios del pasado 12 de mayo. Y la Seguridad Social marca nuevo récord de afiliados extranjeros tras sumar 70.936 cotizantes en abril. Con lo que el cuarto mes del año se cerró con 2.805.055 afiliados procedentes de otros países. Este es nuevo máximo histórico. Con el avance de abril, la afiliación media de extranjeros encadena tres meses consecutivos de ascensos después de que en febrero y marzo ganarán casi 40.000 y más de 62.500 ocupados respectivamente. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social subió en abril en 6.623 cotizantes, hasta un total de 2.792.096 ocupados, cifra récord en la serie desestacionalizada. Y Díaz destaca que extenderá los derechos de la ley Raider a las plataformas de empleadas domésticas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la transposición de la Directiva Europea de Plataformas, que amplía la protección de la norma a todos los empleados de estos servicios. Les anuncio que vamos a regular las plataformas que contratan a las empleadas del hogar o aquellas que sirven para canalizar la ayuda a domicilio. Y lo quiero decir de manera clara, porque no hay atajos con los derechos laborales. Repartas comida o cuides a personas mayores. Por tanto, no vamos a admitir que lo positivo que tienen las nuevas tecnologías sean una excusa para regresar a un modelo de derechos laborales del siglo XIX. Este anuncio no implica nueva normativa, sino la transposición de lo aprobado a nivel comunitario. El 11 de marzo, los ministros de Trabajo de la Unión Europea dieron luz verde al pacto alcanzado entre el Consejo y la Eurocámara sobre la Directiva Oficial de Trabajo en Plataformas. La norma salió adelante pese a no obtener el respaldo de los dos grandes países de la Unión, Francia y Alemania, pero sí del resto. Según cifras del Consejo de Europa, en 2022 había 28,3 millones de personas de la Unión Europea trabajando en las 500 plataformas digitales que operan en la Unión y en 2025 se espera que la cifra llegue a 43 millones. Y la compraventa de viviendas vuelve a tasas negativas tras desplomarse un 19,3% en marzo. Ha estado un total de 44.878 operaciones, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística, que revela que esta tasa ha bajado en 13 de los 14 últimos meses. Con la caída de marzo, la compraventa de viviendas vuelve a tasas negativas después del repunte del 5,8% que había registrado en febrero y con el que se puso fin a un año de caídas interanuales consecutivas. El descenso interanual de la compraventa de viviendas en marzo se ha debido tanto a la bajada de las operaciones sobre pisos nuevos, que disminuyeron un 14% interanual hasta las 8.917, como a las realizadas también sobre viviendas usadas que registraron mayores descensos desde septiembre de 2023. Estas últimas se redujeron un 20,5% interanual en marzo hasta las 35.961 operaciones.